Hola que tal bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal demostrando fórmulas seguimos con la secuencia de vídeos con respecto a las fórmulas de las derivadas y hoy día lo que vamos a ver es la derivación de la función exponencial cuya fórmula es la siguiente la derivada de un a elevado a la x con respecto a x esto es igual al logaritmo neperiano de a multiplicado por a elevado a la x esa fórmula vamos a demostrar y nosotros vamos a partir de la siguiente ecuación si nosotros tenemos un y elevado a elevada a la x entonces lo que vamos a aplicar es logaritmos neperianos a ambos lados de la ecuación tendríamos logaritmo neperiano aquí de y y logaritmo neperiano de a x vamos a poner las variables muy bien, ¿qué me va a quedar? aquí me va a quedar logaritmo neperiano de y igual como acá tengo logaritmo neperiano de a a la x este x pasa adelante a multiplicar por propiedades de logaritmos recuerden que esas propiedades también se demuestran y también lo hemos hecho en este canal si no lo has visto lo estoy dejando en la descripción del video así como también en una tarjeta para que lo puedas visualizar tendríamos aquí logaritmo neperiano de a ok, despejamos la variable x me va a quedar algo así vamos a invertir las posiciones para poder representarlo de la mejor manera aquí la demostración va a ser igual ya está, x igual logaritmo neperiano de y sobre logaritmo neperiano de a ahora esta expresión lo podemos separar en dos partes uno sobre logaritmo neperiano de a multiplicado por logaritmo neperiano de y ¿qué hemos hecho? lo hemos separado con el fin de obviamente obtener por una parte la constante y aquí la variable lo que vamos a hacer es derivar con respecto a y me quedaría de la siguiente forma diferencial de x diferencial de y esto es igual a 1 sobre logaritmo neperiano de a es una constante no se deriva y la derivada del logaritmo neperiano de y recuerdan la derivada del logaritmo si nosotros tenemos la derivada de un logaritmo neperiano de x con respecto a x esto que es igual a 1 sobre x esta expresión, esta derivada también tiene su demostración si deseas ver la demostración más adelante por favor que este video llegue más o menos a 50 likes para ver si te gusta esta secuencia de videos ¿de acuerdo? tiene que llegar a este video a 50 likes para poder hacer esta demostración que es un poco larga entonces derivando logaritmo neperiano de y con respecto a y sería 1 sobre y ahora lo que vamos a hacer es invertir las posiciones ya que de alguna forma como son fracciones lo podemos invertir o sea todo lo que están como denominador puede pasar arriba como numerador y se invierten las posiciones o sea de esta forma quedaría así diferencial de y con respecto a x y esto es igual a logaritmo neperiano de a multiplicado por y ¿se puede hacer ello? si se puede hacer si se puede hacer porque a las finales ustedes esta parte que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar arriba y este diferencial de x pasa a dividir es como si invirtiera todo ¿de acuerdo? muy bien una vez que tenemos esta expresión nosotros sabemos que y ¿cuánto vale? a la x por lo tanto lo único que me queda hacer es reemplazar diferencial de a a la x con respecto a x ¿a qué va a ser igual? al logaritmo neperiano de a multiplicado por y ¿y cuánto vale? a la x y como pueden ver miren la fórmula ya quedó demostrada ahora de aquí también podemos reducir otra fórmula lo que nosotros conocemos como la diferencial de un e elevado a la x con respecto a x esto ya sabemos que es así aplicando esta fórmula ¿cómo me quedaría? sería logaritmo neperiano de e multiplicado por e elevado a la x y logaritmo neperiano de e prácticamente me quedaría 1 porque ya sabemos que logaritmo neperiano tiene una base e e como argumento y base e se elimina y me queda 1 1 por e a la x por lo tanto me quedaría e a la x por eso nosotros conocemos que la derivada de e a la x con respecto a x me va a dar siempre lo mismo e a la x ¿correcto? ahí está prácticamente hemos demostrado dos fórmulas ahí está si te gusta el video por favor no te olvides de dar un like suscríbete al canal y no te olvides de compartir este contenido con tus demás compañeros nos vemos hasta un próximo video hasta luego